Sánchez en la casa de Odilia, festejando los cumpleaños de Leidy, los 32 años de Leidy de asistencia y estamos aquí, hicimos un sancocho, el sancocho ya se acabó, pero todavía queda para la familia que quede, que falta por llegar, firmelos allá todos. ¿Cómo se siente, cumpleañera? Mira Sofía, para cuando crezca, para cuando crezca, una palabra de la cumpleañera. Unas palabras de Leidy, que está joven todavía. Unas palabras a Jimmy. Unas palabras a Jimmy. Unas palabras que hoy Leidy está muy bonita, gracias a Dios. Unas palabras a Jimmy, unas palabras a la familia también, ¿no? Sí. Las palabras de Jimmy, por favor. Oye, la cumpleañera, palabras a la cumpleaños. Hicimos un sancocho, que el sancocho alcanzó hasta para los de Venezuela, que no están acá, pero hay sobro. Sí, uno multiplicó. ¿Cómo se dice a Dimas allá? ¿Cómo se dice a Dimas? A Jenson. Ya, bloquealo, para que no salga tan raro. Lo quea. ¿Qué caro que oyeron? ¿Cómo, Camilo? Sí. Gracias. Gracias.